La biblioteca Un sitio donde hay libros ¿Vale? Y... Por ejemplo ¿Podemos tener una biblioteca en casa? No No ¿No? Yo sí ¿Sí? ¿Cómo? Mira, mira Allí es... Él tiene la palabra avanzada hace mucho tiempo ¿Verdad? Darío A ver, cuéntanos ¿Podemos tener una biblioteca en casa? No ¿No? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? A ver si No Es que... Es que hay muchas clases de biblioteca No se puede No se puede No se puede Sí, pero verás Te voy a contar una cosa Verás Baja las manitas un momento ahora A ver Hay muchas clases de biblioteca ¿Eh? Está la biblioteca en un sitio Como ha dicho Luis Que es un edificio muy grande Donde hay muchos libros Pero también Podemos tener en casa En nuestra habitación Una estantería con libros Que es Nuestra biblioteca A ver ¿Quién tiene entonces una biblioteca en casa? A ver Todo el mundo ¿A que sí? ¿Eh? A ver, os voy a contar un secreto Os voy a contar un secreto Escuchad 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 Esa que es grande Que hay un edificio Que hay un vuelo Hay una en el centro ¿Verdad? Muy grande Esa biblioteca es de todos No es de nadie Y es de todos Porque allí Todos, 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 todos Los que queramos y todas Podemos sacar los libros que queramos Solo nos vamos a tener una cosa A ver ¿Qué tenemos que tener? ¿El carnet? El carnet Claro, el carnet El carnet de la biblioteca El carnet de la biblioteca El carnet de la biblioteca Así que ahora, un desastito, vamos a ir a nuestra biblioteca.